no debo de hacer de nuevo este vídeo porque cuando yo hice este vídeo digamos qué pasó que no se estaba escuchando bien no sé por qué de repente la laptop grabó muy bien el sonido de mi voz pero a veces no lo hace bien o sea es medio caprichos y ya no sé qué pasa qué hago que hace que funciona mal así que decidí hacerlo en la computadora para hablar de la última temporada de The Walking Dead y bueno para poder hablar de esta temporada de The Walking Dead antes de todo eso antes de ponerme a hablar y decir y mover y hacer y mover y todo eso entonces pues muy bonitas que me gusta hacer comentar por supuesto de esta temporada quiero pedirte que si no te has suscrito a este canal te suscribas y activa la campanita para que sepas de las actualizaciones de este canal este canal se dedica a juegos de antaño y también juegos o tome de cita para que me entiendas así que si te gusta ese contenido puedes darte una vueltecita no hago comentarios generalmente pero me gusta hacerlo a veces de situaciones importantes y también de seres de televisión así que si te gusta si te interesa suscríbete quiero hacer unas aclaraciones antes de empezar si eres de esas personas que disfrutan ir a todos los vídeos de The Walking Dead y decir que The Walking Dead no es como antes te voy a pedir de la manera más educada que te retires de este vídeo si quieres dar un dislike no hay problema hazlo eres libre de hacerlo no te voy a desactivar el dislike pero en caso de que tú planices hacer esos comentarios yo estoy atenta mucho muy atenta a la caja de comentarios así que de inmediato te voy a borrar tu comentario porque es algo que no me interesa ver en la caja de comentarios yo quiero hablar de la serie no de que a ti ya no te parece que no te gusta la serie tú eres muy libre de pensarlo pero yo aquí en mi canal yo tengo mucho control así que me siento mucho pero tú tu comentario no va a quedar dentro del canal lo voy a quitar de manera inmediata porque no me interesa si no es por ser grosera nada por el estilo es que ya me tiene harta ese comportamiento de muchas personas de seguir atacando a la serie cuando ya no la están viendo yo no pierdo el tiempo con eso yo solamente quiero saber la opinión de las personas que están viendo la serie pero no ese tipo de opiniones porque ya son hasta cliché ya parece que son obligatorios en cada página que ha hablado de The Walking Dead así que ve retirándote si yo te lo digo de la manera más sana entonces y otra advertencia más que quiero hacer si tú no has visto el último capítulo de Walking Dead te sugiero que no veas este vídeo porque va a haber muchos spoilers y pues luego no me vayan a decir es que dijiste spoilers y yo quería verlo pues sí pero no lo hiciste a tiempo pues a mí que me dices no entonces esas son las advertencias que quiero dejar antes de empezar y pues sin nada más que decir vamos a empezar a hablar del tema The Walking Dead ha tenido sus altos y bajos ha tenido muy altos y ha tenido muy bajos uno de los bajos fue la temporada número dos con la granja que se ha extendido muchísimo más de lo que debió haber extendido y otro de los bajos es la temporada número siete y número ocho que es todo el toda la historia de Negan porque digo que esas dos esas tres temporadas son las más bajas podríamos decir primero porque la granja se extendió mucho más de su tiempo de lo que debía ser respecto al cómic y esto se hizo por el propósito de cómo se llama con el propósito de no alcanzar tan rápido al cómic creo que en aquel tiempo estaban con Negan apenas creo que estaba empezando con Negan en aquel entonces o estaban a punto de llegar a Negan por eso precisamente se estaban extendido tanto o sea ya se sabían lo de la prisión y todo eso pero se extendió muchísimo lo de la granja creo que todavía no llegaron a Negan pero bueno entonces en aquel tiempo si estamos un poquito complicado y extendieron cuando no debían hacerlo probablemente no se vieron manejar bien la trama para poder adentrarse de los personajes etcétera desde la temporada número dos pudimos darnos cuenta que realmente la serie de The Walking Dead no iba a ser lo mismo que iba a ser en el cómic y esto se vio en el momento que Sofía muere en la temporada número dos cosa que no ocurre en el cómic y que todavía actualmente tengo entendido que sigue viva wow esa niña dura más en el cómic que en lo real también ha habido muchos cambios por ejemplo la inclusión de David Dixon que no existe en el cómic y que nunca va a existir en el cómic lo siento mucho para los dos fans de David pero Norman Reedus le ha sabido dar bien a ese personaje así que pues se perdona eso en el cómic supongo yo y bueno desde el momento en que Sofía quedó fuera de Walking Dead las muertes así como que comenzaron a ser un poquito más diferentes en el sentido de orden hubo personajes que murieron antes hubo personajes que hubo personajes que a estas alturas todavía siguen vivos dentro del cómic y otros personajes como Carol que hoy la historia fue extendida e incluso cambiada en su de su contraparte original en el cómic ella de hecho muere en la prisión después de ya volverse una completa desquiciada y así Carol después de la muerte de su hija se tornó en un personaje muchísimo más fuerte de mucho más carácter y ha ayudado al grupo en muchas ocasiones entonces todos esos cambios han mantenido a los fans entre contentos y entre molestos con las decisiones que tiene la serie a partir del final de la guerra contra los susurradores las diferencias se van a notar muchísimo más en mi opinión porque en el cómic todavía no terminan con el asunto que tienen en el momento y no creo sinceramente que termine antes de que termine la serie de televisión con la saga de los susurradores así que creo que ya a partir de la temporada que ya se trate el siguiente tema en The Walking Dead ya no va a haber paralelismos así en algunas situaciones The Walking Dead todavía sigue teniendo algunas escenas importantes por ejemplo la escena de Negan y la escena de la temporada 9 capítulo 14 que bien no tiene la misma el mismo orden de personajes allí pero de igual manera es una escena importante y muy impactante y entonces sí no sé tiene muchos cambios tiene altos y bajos pero debido a que la serie tiene ese todavía tiene parte de referencia de lo que tiene en el cómic a veces toman decisiones que afectan mucho a la trama una de esas fue la que tomó Scott Kidney que fue el anterior show no sé si lo dije bien de por ejemplo poner capítulos de rellenos de relleno en las temporadas esto ya se había visto desde que él empezó si de hecho había capítulos de temporada que podía saltarte y no cambiaba absolutamente nada simplemente veías así como el recapítulo o sea cuando están hablando qué pasó el capítulo anterior y ya te entrabas qué pasó y podías seguir viendo la serie y no afectaba absolutamente nada que vieras el capítulo no por ejemplo el capítulo de Tara ahí podemos decir nos dan el resumen de qué fue lo que pasó y ya entendiste qué pasó anteriormente y puedes ver el siguiente capítulo sin ningún tipo de problema y eso es ha sido lo que eso fue lo que bajó la calidad de la serie bastante las extensiones de la trama no digo que sean malas pero hay que saberlas usar bien para que ayuden a la historia no para que estorben y eso fue lo que hacían este tipo de rellenos dedicarse solamente a un personaje sin que nosotros supiéramos qué pasaba con el otro personaje y así no tenías ni la más remota idea o sea o a veces no tenías el suficiente interés en el personaje como para decir me quedo para ver qué le pasa pues no no tenías el suficiente interés y obviamente mucha gente se molestaba por ello y por eso esas temporadas las temporadas número 7 y número 8 no fueron tan buenas ni estuvieron tan bien armadas como podría decir la temporada número 9 ahora escúchenme en esta parte con atención yo sé que el hecho de que ya no exista que ya no esté Rick Grimes en la serie también es un factor que desanima bastante para que uno siga viendo la serie uno de los peores errores de Scott Gingway fue el hecho de haber matado a Carla y sí eso es algo que muchos no se lo van a perdonar lo que ha sido la muerte de Andrea que bueno no fue un personaje muy querido pero que era muy importante de todos modos en la trama del cómic la muerte de Andrea y la muerte de Carl pueden ser los peores errores que se han cometido dentro de esta serie porque Andrea bien pudo haber vuelto a ganarse el cariño de los fans en un punto ya centrándose bien preocupándose por su grupo y siguiendo adelante con la trama porque en el cómic tiene un papel muy importante y tiene mucha historia que en la serie de televisión se repartió entre Mission se repartió entre Maggie y otros personajes de la serie entonces Andrea tenía mucho material que utilizaron en otros personajes pero el error fue haberla matado antes en el caso de Carl fue un error mucho más serio porque era el motivo de vivir del personaje principal Rick todo lo que hizo siempre fue por el bienestar de su hijo nunca fue por motivos egoístas siempre fue por velar que su hijo estuviera en un hogar seguro que no le pasara nada con los caminantes que lo dañaran y el hecho de que Carl muriera porque Rick buscara venganza la verdad fue un movimiento que si bien puede ser que parece que debe ser obvio no fue el correcto porque porque la serie al momento de que el personaje el actor decidió dejar el show dejó sin líder real y se ve la ausencia del líder por cómo está progresando la historia de hecho en el cómic tengo entendido que es muy diferente que en realidad si están todas las comunidades están reunidas pero esto es gracias a Rick y sin Rick si se fijan incluso en el rumbo de la historia todos están por ninguna parte Rick está como en espíritu pero al mismo tiempo como que todos han perdido el rumbo de donde van es un buen movimiento respecto a la trama pero al mismo tiempo te hace preguntarte qué hubiera pasado si de verdad hubiera estado Rick con ellos dentro de la historia qué hubiera pasado de haber tenido a Carl dentro de la historia ya perdimos todo eso por un error estúpido de querer shokera a la gente lo peor de todo es que la muerte de Carl fue de lo más estúpida que pudo haber sido sí salvo a Sinic que no ha demostrado ser un personaje relevante todavía importante dentro de la serie sí es el único doctor que hay pero y qué y qué es un personaje secundario sigue estando en estatus de personaje secundario no es protagónico los protagónicos son Daria, Michonne y Carol y ya son los personajes que que tienen más tiempo pero que realmente dices tú para qué estás aquí tú no deberías estar aquí Sinic que está en un lugar que no es apropiado entonces sí la verdad es que eso fue uno de los errores de esas dos temporadas haber hecho y remover un personaje simplemente porque hay que eso que era la gente pues fue un error otro personaje bien pudo haber cubierto ese lugar Jesús hubiera podido cubrir ese lugar muy bien y decidieron matarlo aquí para darle el estreno a sus honores bueno no fue tan malo el final de Jesús por el mismo tiempo hubiera si hubiera sido antes hubiera tenido creo que más significado que fuera acá o sea la verdad fue un error fue una metida de pata otro de los errores más importantes generalmente la gente no creo que no lo comenta mucho pero es cómo cómo representaron a Negan y ojo a mí me encanta el actor que está interpretando a Negan soy su fan sí pero el detalle es que no subieron cómo plantear a Negan pudieron haber utilizado el cómic para adaptar el pasado de Negan y decir qué fue lo que formó a Negan y qué fue lo que le hizo formar su manera de ser lo único que tenemos eso en la serie de televisión lo más cercano es su conversación con el padre Gabriel que no nos dice nada realmente no nos dice nada realmente o sea él lo dice pero así como que está nada más allí en la confesión le dice y y no sientes realmente o sea te gusta Negan porque es un personaje carismático igual el actor es muy carismático pero al mismo tiempo como que falta algo para que conozcas a Negan entonces eso por eso falla falla descomunalmente esta parte de la historia porque no lo supieron plantear empezaron otra vez con su relleno innecesario de cosas que no debieron haber puesto y eso fue lo que arruinó todo el arco de Negan hasta ahora hasta ahora tengo la impresión de que esa es la incomodidad de los fans han preguntado muchas cosas hay unos que son troles y que les encanta les encanta escribir comentarios de la serie de Walking Dead nomás para recibir el el este el malestar de las personas y nada no digas eso y otros al otro lado de la de la computadora dicen jajajaja y andan riendose como villanos de una mala película pero bien si este si creo que eso es un malestar de muchas personas igual también para mí es un una especie de malestar porque no no Scott Gimpley no dio el ancho para poder llevar a la adaptación de el arco de Negan a la serie de televisión además de algunos cambios que de verdad me parecieron muy forzados como por ejemplo el hecho de llevarse a Morgan y a Dwight a The Fear of the Walking Dead o sea un acto desesperado para atraer público a esa serie que de verdad si ahorita está repuntando es porque hicieron cambios cambio del protagónico que de veras era pésima sí yo sé que hay algunos fans de Madison por allí pero a mí Madison nunca me gustó no me terminó de gustar y fue un pésimo personaje de principio a fin entonces sí o sea se hizo esto esto para para ayudar a la otra serie que no perdieran dinero con Fear of the Walking Dead pero la verdad nada bien y entonces llegan a llegamos a la temporada número 9 los susurradores valga mi Dios que a esta serie le hacía falta cambio de showrunner no digo que Scott Gimpley haya hecho todo mal pero parece que sí necesita un cambio a lo mejor hasta un descanso porque hacer esto puede que sea muy pesado y ya lo mejor ya no la fórmula que le estaban planteando ya no estaba sirviendo para los para las nuevas temporadas pero en esa temporada se regresó al género de terror y acción mientras que las temporadas anteriores ya veías un caminante y los personajes ya no parecían estar muy preocupados de que hubiera un caminante alrededor o ya no pareciera una amenaza sí ciertamente ya tenían muchos años tratando con esas con los caminantes y bien dirías tienen más experiencia es una buena es una buena plantean un buen punto allí pero al mismo tiempo no hay que tomar en cuenta de que eso es la razón principal por la cual todo esto se vino al carajo o sea por qué están todos en este problema entonces subestimar la presencia de los walkers no fue muy buena idea antes incluso cuando estaba el gobernador tenían su cierto nivel de amenaza ahora simplemente los miraban y dicen ah mira un caminante vamos por un helado algo por el estilo eso parecía entonces sí eso también era un problema de la temporada anterior y aquí se retoma nuevo el factor de miedo de la serie lo primero que vemos es a un caminante que encuentran y que le salen arañas del cuerpo vemos también que en el museo como está que acá están la cantidad enorme de caminantes abajo del piso de cristal y como Ezequiel estuvo a punto de morir en ese punto entonces ya aquí con la nueva showrunner los walkers parecen de nuevo una amenaza como debieron haber sido en temporadas anteriores ya volvieron a su estatus de peligro que nunca debieron perder aun cuando fueran a la guerra digan hubiera podido utilizar los caminantes para hacer desmadres pero parecían que nada más estaban de accesorio por allí entonces eso es un punto positivo la historia ya es lineal ya no hay tantos saltos entre personajes sino que hay diferentes situaciones que están ocurriendo en diferentes lugares por el mismo tiempo y esa narrativa es muy buena porque no sientes que la historia se esté deteniendo por el simple hecho de que hay que tener más episodios sino que se hace más larga porque todos los personajes están aportando algo a la historia y eso es algo muy bueno de hacer es algo que debieron haber tenido antes el otro método que tenías con Gimpley también es bueno pero no es bueno cuando abusas demasiado porque cansa entonces aquí retomar la línea derecha seguir derecho con la trama le ha ayudado muchísimo a lo que es The Walking Dead otra cosa positiva que tiene esta temporada es la ambientación de los susurradores como van apareciendo cuando se los encuentran de pronto a los susurradores y también como van planteando a Alfa que es la antagónica de esta temporada de como vamos conociéndola incluso vemos un flashback de ella y de lo brutal que puede ser desde la perspectiva de su hija y eso hubiera sido perfecto que lo viéramos con Negan de que en vez de platicarle al padre Gabriel hubiéramos visto a Negan años atrás con su esposa como le fue infiel como ella se enfermó de cáncer y como la perdió y como él quedó hasta traumado con la culpa de no haber de haber dejado que un niño prácticamente bueno no es que sintiera culpa bueno si siente culpa por haber dejado que un niño la detuviera en vez de haberlo hecho él eso lo vemos en el cómic Hola Negan pero parte de eso de lo de su esposa también en el cómic se ve como él termina siendo el personaje brutal que ya conocen posteriormente Ricky y su grupo las cosas que no está de acuerdo de la violación de mujeres etcétera entonces allí hubiera estado muy bien que ambientaran bien a Negan para que conociéramos bien a Negan y para que lo conociéramos en un estilo mucho más brutal si también hubiera estado muy bien pero bueno pasado es pasado pero les digo aquí lo hicieron bastante bien como adaptaron la serie de televisión para que nosotros conociéramos a Alfa y como es ella como es su relación con su grupo que no permite debilidad cuáles son sus preocupaciones de que el grupo se esté oponiendo ante ella y como es que su hija está afectando su estatus como líder para los susurradores eso estuvo muy muy bien en mi opinión esta temporada en mi opinión tiene una puntuación más alta y a pesar de haber quitado a Rick de la fórmula si haber quitado a Rick yo tampoco estoy de acuerdo que se haya ido el actor pero obviamente el actor ya decidió que este es el fin para él y no lo culpó después de todas las cosas que han estado pasando pues igual creo que igual él merece pues pasar tiempo con su familia y la serie pues estaba en un punto que si era un poco complicado si ya estaba en un punto muy complicado porque ya estaba comenzando a tener problemas todavía creo que todavía los tiene pero bueno en mi opinión ha seguido un buen camino a pesar de no tener a Rick tiene sus puntos débiles como por ejemplo el hecho de que Henry se haya metido en tantos problemas dentro de la serie lo hace un tanto frustrante ese es un problema que generalmente pasa con los personajes que son menores de edad porque son más impulsivos o menos bueno es que los personajes jóvenes los ponen así como muy impulsivos como que no piensan las cosas que son más rebeldes y así es como pintaron a Henry en esta temporada y como se enterco en ayudar a Lidia a que la apoyaran los demás a que la sacaran de ese ambiente negativo en parte se entiende lo que hace hace porque estaba joven estaba enamorado y pues uno cuando se enamora no piensa en las cosas es un idiota y además que es muy fantasioso eso llega a pasar pero igual nos metió en problemas muy serios problemas y provocó su final prácticamente como que no de verdad ya estamos llegando al terreno de los spoilers pero yo ya se los había advertido antes así que aquí va llegamos a la temporada número 14 y se acerca uno de los eventos más importantes de la serie después de que Negan matara a Glenn y a Abraham aquí es la línea de divisoria que coloca alfa para el reino al principio cuando tú ves los primeros personajes dices ¿y ese quién es? ah esos son los de la colina así cuando empiezan así a pasar son los de la colina y ese es un salvador y ¿quién es ese? ah sí este esa es una de las esposas de Nihan y comienzan así a pasar escenas entre el evento que está pasando en el reino y ya la cabeza de quién es ¿no? y cuando ves cuando empiezas híjole ya van a comenzar a ver qué personajes del evento ya desaparecieron y cuando te das cuenta que es In it la siguiente dices no la jodan yo me quedé y dirás In it es la que sigue la que agarraron oh qué horror luego después aparece el padre Gabriel y Eugene hablando y diciendo cuando la veas dime yo llegué a pensar y eso fue un engaño muy feo muy cruel dije Rosita lo van a hacer como Rosita del cómic y no que es Tana oh my god por fin la mataron eso fue lo que pensé yo sí Tana no me yo ya lo había bueno ustedes no tienen contacto en mis redes sociales personales pero yo ya había yo ya tenía desde hace tres temporadas diciendo ya deberían matar a Tana porque ya no es útil para la serie y ya no es útil o sea le quisieron dar el poder de autoridad sobre Hilltop pero la verdad es que como la actriz este de Maggie no no la han despedido ciertamente ella nada más está en otra serie de así como protagonista pero Maggie sigue allí en la serie no la no se han deshecho de Maggie así que prácticamente que cualquiera que haya expirado a su puesto prácticamente lo eliminaron lo que fue Jesús y lo que fue Tana los eliminaron y este y si o sea la líder sigue siendo Maggie a pesar de la situación pero Tana ya había desde hace rato había expirado su utilidad y ya cuando vi que la tenían allí dije por fin por fin no es que la odiara sino que simplemente ya era un personaje que no tenía utilidad la verdad y yo sé que va a haber muchos fans que están enojados conmigo pero si este ya no tenía utilidad la verdad es que yo no tenía utilidad y bueno sobre Enith antes de que perdón antes de que siga adelante Enith parece que tiene la maldición de todos los doctores Zinnick como es el único doctor no creo que le den callo en un mal rato sobre todo porque por él murió Carlos así que dudo que le den callo algún momento pronto me refiero cuando digo que lo maten entonces no creo que Zinnick lo maten pero Enith que estuvo aprendiendo con él y que estaba y que ya era prácticamente así aunque fuera una doctora improvisada pero era alguien este como se llama ya era estaba teniendo heridos y todo eso y recetaba y todo caramba le cayó la maldición de todos los doctores de Wok de a la pobre que fue eso no sé pero si le cayó a la pobre Enith sí bueno pobre eso fue ni y al final de verdad yo creí y de verdad estaba así tensa dije mataron a Ezequiel en el cómic sí lo tenían pensado matar a Ezequiel pero cuando se acercó la Lidia con Ezequiel buscando a Henry dije no fue a Ezequiel fue a Henry pobre ya no le ven más niños a Carol parece que ella también tiene una maldición encima aparte de la maldición de los doctores está la maldición de Carol no le acerquen niños a Carol por favor Carol ve a Henry y prácticamente revivimos la escena de la temporada 2 donde encuentra Sofía Daniel abrazándola y no la veas no la veas él sabiendo perfectamente que sensible es Carol respecto al tema la protege de inmediato de veras que que escena tan dura tan cruel tan terrible la de Walking Dead de verdad que puedo decir de todo esto todos estos eventos van a traer muchas cosas por ejemplo Carol quererse vengar de 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 Alfa lo cual sería un enprendimiento bastante interesante una mujer ruda con una mujer sin alma prácticamente lo que es este Alfa y también algo que es que creo que quieren adaptar aquí en The Walking Dead es retomar la figura del padre protegiendo al hijo pero ahora como Daryl está haciendo va a ser ahora en adelante el papel de Rick en el cómic o sea va a ser el papel va a adaptar el papel de Rick en la serie de televisión prácticamente porque ya no va a volver el actor de Rick él dijo que ya no va a ser si llega a volver sería muy padre pero hay que entender que también él tiene sus asuntos y que por alguna razón se fue o sea ya sabemos pues que tiene sus razones pero dice creo que van a replicar la relación de padre e hijo pero no va a ser padre e hija Livia va a tomar el papel de Carl no así exactamente como está en el cómic porque sabemos cómo cómo va en el cómic si no lo han leído pues sea en el cómic Livia es la pareja de Carl pero parece que va a retomar el papel de hija va a tomar el papel de hija para Daryl porque de hecho parece que Alpha le entregó a Daryl su hija para que la protegiera para que para que la protegiera porque sabía que con los susurradores ella no iba a sobrevivir ya como ella pensaba en este momento como había cambiado entonces sí pienso que eso va a ser la dinámica que van a hacer de ahora en adelante por la última escena en la que se ve a Livia dejando un recuerdo para memoria de Henry entonces sí creo que eso es lo que a lo que van a aspirar la próxima temporada han ambientado han ambientado muy bien y ha sido creo que un esfuerzo descomunal recuperar The Walking Dead después de lo mal que fueron las temporadas anteriores yo recomiendo que ven la temporada a pesar de que Rick no está han sabido manejarlo muy bien han vuelto a retomar el terror y no solamente la acción y creo que vale la pena ver en este momento The Walking Dead no me queda nada más que añadir espero les haya gustado este video denme un like si fue así y nos veremos en otro video a lo mejor hablaré de otro tema en otra ocasión estos videos no son seguidos me salen de vez en cuando así que no esperen mucho pero The Walking Dead tal vez hablan así de vez en cuando así que soy Nadia G.S es todo por mi parte suscríbanse si no se han suscrito y hasta el próximo video cuídense mucho chao chao